Amistad 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 En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando en quello Que Chiede con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos Así son sinceras como tú Y yo Sabes tú No te queda más que un camino Gracias.